Se me parece y que nada me importa ni el claver ni las rosas y que la prima verá, pásese que la veas porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoró el aire que respiro no me selve de alivio si no siento el aliento de su boca en mi boca y si o algún niño mientras fumando espero le digo que es muy lindo, que en su risa te ve Laila mi amor, la la ila, te amo esto es el amor bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!